El Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos, también abreviado como DEVGRU y anteriormente conocido como Equipo 6 de los SEAL, es uno de los grupos de élite de operaciones especiales más reconocidos, eficientes y letales de todas las fuerzas estadounidenses y también del mundo. Como tal, estos tienen un enorme entrenamiento, una gran organización, una temible reputación y un alto porcentaje de misiones exitosas. La lucha antiterror, el rescate de rehenes, la eliminación o captura de objetivos de alto valor, el reconocimiento especial y las misiones de asalto directas son sus principales labores. Sin embargo, lo que no mucha gente sabe es que el Equipo 6 de los SEAL, o sea DEVGRU, está dividido en una serie de escuadrones muy diferentes el uno del otro. Así es, a pesar de ya estar dividido en equipos, cada uno de estos también tiene divisiones. Y es que estos no solo tienen tareas, entrenamientos y funcionamientos diferentes, sino que cada uno tiene su propia identidad y especialidad. Curiosamente, DEVGRU se divide en 7 colores diferentes, y a continuación estoy por describirte uno por uno. Nadie ha hecho un video sobre esto en español antes, y cabe aclarar que muchos de los videos no coincidirán con cada escuadrón, pues es escaso el contenido que hay sobre ellos. Pero pude acceder a algunas imágenes y algunos videos muy especiales, los cuales estás por ver. Si bien ya les he hablado del Equipo 6 de los SEAL en más de una ocasión, por las dudas haré un pequeño resumen antes de pasar a los escuadrones, solo para refrescar tu memoria. El DEVGRU, o sea el Naval Special Warfare Development Group, es un exclusivo equipo que se encarga de llevar a cabo las operaciones encubiertas, clandestinas, de baja visibilidad, más riesgosas y en los lugares más peligrosos del mundo. Gran parte de sus misiones son clasificadas, por lo que es imposible para nosotros como civiles saber en detalle cuántas y cuáles misiones ha realizado el Equipo 6 y cuáles han sido los resultados exactos. Sin embargo, no hay duda que estos son los seleccionados por las fuerzas militares estadounidenses para enfrentar las situaciones militares más críticas junto a la Fuerza Delta. Este grupo militar solo recibe órdenes de los más altos mandos militares y políticos de Estados Unidos, de nadie más. Son algo así como su guardia pretoriana de superélite en el extranjero. El DEVGRU tuvo su origen en la fallida Operación Guerra de Águila de 1980. En aquel momento era conocido como Equipo 6 de los SEAL y este fue fundado y comandado durante sus primeros años de vida por el legendario Richard Marchinko, de quien de hecho ya hice un video, así que si quieres conocer su fascinante vida te dejo el video en la descripción. No obstante, volviendo al tema, las fuerzas militares estadounidenses entendían la importancia de este equipo, por lo que formaron una unidad sucesora y más actualizada del equipo conocido como Naval Special Warfare Development Group, apodada como DEVGRU. Como ya mencioné, el DEVGRU está dividido en diferentes escuadrones que son esencialmente compañías. Estos se dividen en tres tropas, que a su vez se desglosan en equipos más pequeños. De los siete escuadrones, cuatro son de asalto y tres son de apoyo. En lo que respecta a la selección y asignación, cada escuadrón consigue esencialmente reclutar a los candidatos que han superado el escuadrón verde, el cual se dice es muy similar a la forma en que funciona el draft de la NFL. En cada draft, el escuadrón que obtuvo la primera elección del año anterior elegirá el último. El escuadrón que obtuvo la segunda elección el año anterior obtendría la elección número uno, y así sucesivamente. Según algunas estimaciones, actualmente hay unos 500 a 600 operadores en el DEVGRU. No cabe duda de que cada año DEVGRU pierde un cierto número de soldados por la jubilación, por lo que estos nuevos graduados del escuadrón verde llenan el vacío por desgaste. Más adelante hablaremos de ese escuadrón, pero por el momento veamos uno por uno. Gold Squadron, Escuadrón Dorado, alias Caballeros o Cruzados. El escuadrón dorado es una unidad de asalto y una de las dos originales en el comienzo del DEVGRU. Su logotipo es un dragón con un tridente por cola, y este logotipo y el de los demás escuadrones es muy importante porque es una forma para identificarlos mejor. El escuadrón dorado es uno de los más confiables y utilizados en decenas de operaciones antiterror en Medio Oriente durante las últimas décadas. No obstante, el Escuadrón Dorado protagonizó el día más trágico de todo el equipo 6 de los Ciel cuando en agosto de 2011, un helicóptero CH-47 Chinook que volaba en una zona caliente durante la Guerra de Afganistán fue derribado por un RPG talibán. Este incidente fue el más letal para las fuerzas estadounidenses en toda la Guerra de Afganistán con 38 bajas, 15 de las cuales pertenecían al Escuadrón Dorado de DEVGRU más uno de sus K-9 de servicio. A este trágico evento se le conoce como el Incidente Extortion 17. Entre los fallecidos en servicio, algunos operadores conocidos públicamente son Ryan Owens, Jonas B. Gelsall, Robert J. Reeves y Stephen Mills. Blue Squadron Escuadrón Azul, alias Piratas La segunda de las unidades originales en los primeros días de DEVGRU. Su logo es la clásica bandera pirata de Jolly Rogers con una calavera con huesos cruzados. Este es un símbolo bastante único de varias fuerzas especiales del mundo. La comparación entre los logos y el alias de estos primeros dos escuadrones nos dejan en claro que cada uno tiene una personalidad y una figura muy diferente, aunque ambos sean grupos de asalto. Mientras el Gold toma la imagen del Caballero Justiciero, el Blue la de los Piratas. Públicamente no se sabe mucho de este escuadrón, de hecho la información es casi inexistente. Tal vez su miembro más famoso sea Britt K. Slavinsky, quien fue condecorado por el presidente Donald Trump con la medalla de honor del Congreso por su servicio en Medio Oriente y, principalmente, por su participación en la batalla de Takur Gar y en el exitoso rescate de la prisionera de guerra estadounidense Jessica Lynch. También les puedo comentar que este escuadrón al parecer está muy especializado en el CQB o CQC, o sea, combate en espacios cerrados. Pero fuera de eso, no pude encontrar más información de ellos. Red Squadron, Escuadrón Rojo, alias Indios. Bueno, este es uno de los más interesantes. Introducido poco después que el Gold y el Blue, el Red, o sea, Escuadrón Rojo, también es una unidad de asalto y probablemente sea el escuadrón más conocido y polémico de todo the group. Y ahora sabrás por qué. Identificados con la imagen de un nativo americano, este grupo adoptó varias costumbres de los guerreros indígenas. Por ejemplo, los ingresantes deben usar un sombrero y tomar una bebida alcohólica de ese origen. Incluso se refieren a sí mismos como la tribu. El Escuadrón Rojo ha sido cuestionado porque, según muchos especialistas, utilizan la fuerza y la violencia por sobre la sensatez y la inteligencia. Sin embargo, es difícil discutir con sus resultados, ya que estos han llevado a cabo algunas de las misiones más importantes en la historia moderna de Estados Unidos. Un claro ejemplo es la Operación Lanza de Neptuno, en la que el Escuadrón Rojo de Depgru, junto con miembros de los Night Stalkers y operadores de la CIA, lograron dar debajo Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en el año 2011. Según varias fuentes militares, la mitad de los operadores del Escuadrón Rojo, o sea unos 25 soldados, fueron elegidos para esta importante misión porque eran el único escuadrón disponible entre el estado de alerta y el despliegue. Actualmente se conoce la identidad de dos SEALs que pertenecieron al Escuadrón Rojo. El primero es Robert J. O'Neill, quien supuestamente fue quien dio de baja a Osama Bin Laden disparándole en la frente. Aunque también otro de los operadores del Escuadrón Rojo es Matthew Bisonet, quien también dice haber dado el disparo final para terminar con Bin Laden. Silver Squadron, Escuadrón Plata Este es el más joven de los escuadrones de asalto de Depgru, pues fue creado en el año 2008. Esto en respuesta al aumento de operaciones. El Escuadrón Plata aún no tiene una identidad tan definida o al menos no conocida públicamente. Su logo está formado por los logotipos de los demás escuadrones, con una calavera pirata, una espada y dos picos cruzados. La misión más famosa del Escuadrón Plata es el intento de rescate a Linda Norgrove, una trabajadora humanitaria británica secuestrada en Kunar, Afganistán. El Escuadrón Silver fue enviado para rescatarla, pero la operación fue un fracaso y Norgrove fue dada de baja. La causa original de la muerte se pensó que fue a manos de sus captores, pero una investigación posterior reveló que fue dada de baja por una granada lanzada por uno de los SEALs. Así que se convirtió en un daño colateral. Entre los miembros destacados del Escuadrón Plata se encuentra Kyle Milliken, quien perdió la vida durante un enfrentamiento en Mogadishu, Somalia en 2017. William Mulder, Sean Flynn, un jefe de operaciones especiales altamente condecorado que obtuvo tres estrellas de bronce al valor y numerosos otros premios. Y Colin Thomas, quien perdió la vida en acción en Afganistán el 18 de agosto de 2010. Grey Squadron, Escuadrón Gris, alias Vikingos. Este escuadrón de apoyo se encarga de la movilidad y el transporte de todo tipo para Depgru. Asociados con la figura de los Vikingos, sus operadores se encargan de transportar a todos los otros miembros de Depgru, especialmente a los escuadrones de asalto a sus misiones. Estos manejan lanchas de alto rendimiento, MKV Sockcraft, los vehículos de entrega SEAL SDV y las embarcaciones de operaciones especiales Riverine. Si bien a veces son llamados los taxis de los escuadrones de asalto, su labor es más que importante para el éxito de una misión. Del único miembro del Escuadrón Gris que pudo encontrar información es de Jason Tushche. Él fue responsable de la ejecución de la Estrategia de Seguridad Nacional en Medio Oriente, el sudeste asiático y la península de Corea. Si quieres saber más de él, hay un podcast llamado Clear Hot, episodio 165, donde se entrevista durante casi tres horas a Jason Tushche. Green Squadron, Escuadrón Verde. El Escuadrón Verde es el único que no participa directamente en las misiones de asalto, pero se puede decir que es el más importante de todo Depgru. Esto se debe a que el Escuadrón Verde se encargue de la selección y el entrenamiento de los candidatos. Suponiendo que pases la selección inicial, puede ser invitado a entrenar en el curso de entrenamiento de operadores, también conocido como Equipo Verde. Para ser parte de Depgru, el primer requisito es haber sido miembro activo de los SEAL regulares por cinco años y eso ya es bastante demandante. La tasa de abandono en el proceso de ingreso al Equipo Verde es del 50% y una vez dentro, los aspirantes deben hacer un intenso curso de entrenamiento de seis a ocho meses, el cual solo la mitad logra superar. El curso es esencialmente una versión mejorada de lo que ya hacen los SEAL y se divide en tres fases. Combate en Espacios Cerrados, CQB, Paracaidismo y Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, Cere. Una vez entrando al Equipo Verde, muchos SEAL de Depgru son enviados a otros escuadrones de acuerdo a sus habilidades y especialidades. Black Squadron, Escuadrón Negro. Y bien, dejamos uno de los escuadrones más misteriosos, letales y ultra secretos para el final. Este es el primer escuadrón de apoyo. Se encarga de la inteligencia, el reconocimiento y la vigilancia. Estos hacen en general tareas previas y fundamentales para las operaciones de asalto, una especie de CIA combinada con soldados de élite. Es parte del ala de espionaje de la unidad de francotiradores de Depgru. En la guerra contra el terror se le asignó la tarea de la AFO, que significa Advanced Force Operations, y es un término utilizado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para describir un grupo operativo que engloba personal de la Delta Force, la Regimental Reconnaissance Company y el SEAL Team 6. En muchas regiones del mundo habrá una mezcla de operadores de una de estas tres unidades trabajando juntos como un pequeño equipo interoperable. Los pequeños equipos del Escuadrón Negro operan desde las embajadas de Estados Unidos en lugares conflictivos de todo el mundo, y sus armas y otros equipos se introducen de contrabando a través de valijas diplomáticas. Este es el único escuadrón de Depgru que tiene mujeres, pero cabe señalar que estas mujeres no son SEALs. Según un artículo de New York Times, el Escuadrón Negro está conformado por poco menos de 100 integrantes. A pesar de que no es un escuadrón de asalto, su trabajo es absolutamente esencial para el funcionamiento de Depgru. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.